Hola, buenas tardes amigos, ya estamos otra vez aquí con ustedes y en esta ocasión les compartimos un videito más vamos a hacer unas pequeñas albondiguitas, aquí tengo mi carnita una zanahoria, una cebollita, un tomate, un ajito, un huevo y poquito cilantro, y ya lo demás las especias, ahorita se las pongo, voy a empezar perdonando la zanahoria le voy a echar nada más zanahoria, porque ahorita le voy a echar verdurita de de bolsa congelada, porque no tengo de la otra no tengo más que zanahoria así que por lo pronto vamos a perdonar la zanahoria y la vamos a hacer cuadritos, bueno ya está la zanahoria picadita, pero yo le voy a poner de esto a las albondigas porque pues no tengo otras cosas y esto pues me dura mucho más, y como hago muy poquito pues esto, nomás la voy a, le doy una buena lavadita para que se descongele bueno, voy a picar la cebollita, nada más eso de zanahoria le voy a poner la cebolla vamos a picar la cebolla ahora también en cuadritos chiquitos vamos a picar la cebollita, nada más eso de zanahoria lo vamos a hacer con el tomatito bueno, ya está el tomatito, la cebolla, la zanahoria ya están picaditos ahora nos vamos para acá y le vamos a echar un chorrito de aceite a nuestro sartén le vamos a picar ese ajito que está ahí lo vamos a poner en este aparatito para picar los ajos y lo vamos a presionar para que se salga todo el ajito es más fácil picarlo bien normal con el cuchillito uno y así se le queda todo el ajito ahí adentro, miren y esto es cuestión de rasparlo con un cuchillito, pero pues no, no es la de ahí así se le queda todo esto así como está, lo vamos a poner en el sartén para que se salga un hombre Esto es unos 5 minutitos Lo vamos a dejar ahí Le vamos a bajar la lumbre Y tapar Perdón, tapadito Bueno Ya tenemos aquí un tazoncito limpio Vamos a poner aquí la carnita molida A mi no me gusta ponerle arroz Yo no le pongo arroz a las albóndigas Aquí le voy a poner Tantito perejil deshidratado Le voy a poner pimienta negra Al gusto Una pizquita de pimienta negra al gusto Le voy a poner sal de ajo También al gusto Un huevo entero Completo Y le vamos a poner Una cucharada de harina Una cucharada y media De harina normal Todo gusto Aquí tenemos nuestro guiso Ya listo Le vamos a poner agua Que tenemos calentando Un litro aproximadamente Y ya aquí ustedes saben Ustedes prefieren Si le ponen Cuadrito rojo O cuadrito amarillo Yo le voy a poner Cuadrito rojo De tomate Yo le pongo de este Un cuadrito rojo Para que hierva Y saborice De el caldito Lo vuelvo a tapar Y así lo dejo Hasta que termine De amasar Para las albóndigas En este momento Ya las voy a Las voy a amasar Si Bueno Aquí tengo ya todo Mi carne lista Sin arroz Yo aquí ya la voy a amasar Así con mi mano Sin guante Y sin nada Ahorita regreso Ok Ya la carnita Ya está lista El caldito Ya está hirviendo Y entonces Yo voy a empezar A hacer las albóndigas Agarro con mi manita La carne Y La presiono Y a mi me gustan Las albóndigas Así de pequeñitas Si a usted Le gustan grandes Usted agarra Un buen pedazo Y Solamente Va a hacer así Le da tantita Aguera Y la Albóndiguita Está lista Pero a mi me gustan Pequeñitas Para que se vean Más ricas En el caldito Entonces Eso es todo Lo que hago Las voy poniendo Ahí en un ladito Ahora ya las voy Echando al Al sartén Y así nomás Voy arrancándole Las bolitas Y ya están Esas Bueno Así las voy a hacer Y ahorita Que estén Listas Regreso Las voy poniendo Ahí en un ladito Un ladito bueno ya terminé de hacer las albondiguitas miren me salieron todas esas todas, 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 todas entonces ya estoy hirviendo aquí el caldo le voy a poner la verdurita congelada ya la lave y aquí mismo le voy a empezar a poner las albondiguitas las albondiguitas ok ya las puse todas aquí en su sarténcito con caldito vamos a esperar a que hiervan y empezando a hervir contamos 20 minutos para que la carne esté cocidita y ahorita regresamos ah bueno ya estuvieron las albondiguitas ahora vamos a servir un platito así es como nos quedaron las bolitas están muy blanditas y bien cociditas por dentro le vamos a poner un poquitito de cilantro y le vamos a poner limoncito y la vamos a poner salsita roja super rita ya las vamos a apagar porque ya están y aquí tenemos una buena salsita roja que le vamos a poner y listo así es como nos queda nuestro video del día de hoy si les gusto compartan suscríbanse comenten y nos vemos en el próximo video que Dios los bendiga hasta la vista bye